Esto es su breviario de noticias Ayer jueves 21 de marzo, miles de personas acudieron a las pirámides del sol y la luna en Teotihuacán a cargarse de energía como parte del arranque de la primavera en este 2019 En Ecatepec, Estado de México, personal de la Fiscalía especializada en la investigación del delito de robo de vehículos en la zona oriente realizó la detención de los que dijeron llamarse Eber, Christopher, Getsemaní y Sandra N luego de que habían robado una camioneta marca Ford tipo Expedition de color blanco en la colonia Arbolillo, Jajalpa En su primera declaración, uno de los detenidos explica lo que gana por opto robado y su zona de operaciones ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te apodan? ¿Qué edad tienes? 26 años ¿Cuál es tu domicilio? Cama ¿A qué te dedicas? Robo vehículo ¿En cuántos robos has participado de vehículos? Más de 15 ocasiones ¿Qué tipo de vehículos son los que roban? Versa Renault ¿De qué empresa? De Uber ¿Cuántos se roban en un día? Tres vehículos ¿Qué lugares son los que roban? Es este, ahí en recursos Añar recursos ¿Con quién robas los vehículos? ¿Encuentra detenido ahorita? Sí ¿Cuánto te pagan por vehículo robado? Mil pesos Mil quinientos En Tecámac, Estado de México Presuntos extorsionadores bajan al pasaje de una urban de transporte público sobre la carretera México-Pachuca Y le prendieron fuego porque dicha línea de transporte no ha cubierto el monto de la extorsión Afirma, pues, tienes el 10 con ese 30, pero, pero, pues, no es novedad Al pasaje, sabe qué, vale, que esto es una granada Por favor, no hagan iris Siguete, carnal ¿Qué puedo con esos putos? ¿Por qué no han pagado? ¿Por qué no han pagado, mi chavo? Pásame tu teléfono Pásame el teléfono Bajo el corto, carnal Desbloquea lo que nos desbloquee Aquí bajan, aquí bajan, aquí bajan Dale, pasacito No te preocupes, por favor No te preocupes, corazón Por ustedes no te quedo Bájense, no, bájense Bájense con cuidado Chinga, 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 chinga Todos pa' abajo, todos pa' abajo Chinga, 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 chinga Súbete, carnal Súbete, súbete, súbete Súbete Cállate, paquito Cállate, no me hagas pedo No me hagas pedo Aquí, aquí, párate, aquí, párate Aquí, párate Bájate de este lado, güey Bájate de este lado Bájate, güey, puede ser una granada Bájate, güey, puede ser una granada Bájate, güey, qué pendejo Ahí está la granada Bájate En Catepec, Estado de México En menos de una semana Policías municipales han asegurado Tres trailers con 6 mil despensas Y detuvieron a 20 personas en colonias Como la Laguna de Chiconautla Y Jardines de Morelos A unos días de las elecciones vecinales Dichas unidades pagadas por el gobierno del Estado Encabezado por Alfredo del Mazo Maza Al respecto, Roberto Montañez Presidente de Organizaciones Populares Del Estado de México Pide al gobernador mexiquense Que saque las manos del proceso electoral Yo les decía sobre los camiones Que encontraron con diversos Con diversas despensas Que estaban vinculados con el gobierno del Estado de México Pues es muy claro lo que venimos diciendo nosotros A pesar de que sabemos que es una elección de participación ciudadana Y que la elección tiene que ser una elección democrática Sin afinidad partidaria Vemos que una parte del equipo del gobernador Que evidentemente es un equipo priista Pues empieza a generar acciones como esto de las despensas Para poder cooptar los votos Y nos queda muy claro Que tenían que ser para el próximo proceso De los consejos de participación ciudadana Ahí vamos a pedirle mucho al gobernador Pues que se salga de este proceso Los procesos de participación ciudadana Tienen que ser así Ciudadanos Y pues que saque las manos El gobierno del Estado Que saque las manos de este proceso interno Como quiera Es una elección democrática Es una elección social Tiene que ver con una participación ciudadana En las comunidades Y nosotros trabajamos para eso Para el buen gobierno de las comunidades Sin fin partidista Por eso yo decía Que no lo vinculáramos a un ejercicio de partido Sin embargo el gobernador Es un gobernador que emana del PRI Y pues reitero Saque las manos del proceso Señor gobernador Alfredo del Mazo Y permita que los ciudadanos decidan Quienes serán sus próximas autoridades auxiliares En sus comunidades Subreviario de noticias Para OVM Radio Estado de México Mario Antonio Núñez Subreviario de noticias 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 Gracias por ver el video.